Música Ocurrió de pronto un día, como ocurren los milagros Nuestros ojos se encontraron, y se hablaron sin hablar Como el mundo parecía, al alcance de la mano Y con solo una sonrisa, me invitaste a caminar De repente el amor, como un rayo en la oscuridad Una dulce locura, sin explicación Un te quiero y un beso, y un sueño para estrenar Un minuto fue tan de repente el amor Música Fueron tantas las miradas, entendiéndose en silencio Siempre sobran las palabras, cuando habla el corazón De repente el amor, como un rayo en la oscuridad Una dulce locura, sin explicación Un te quiero y un beso, y un sueño para estrenar Un minuto fatal, de repente el amor Si este amor, es solo un sueño, es fantástico soñar Y en tus brazos, despertar De repente el amor, de repente el amor, como un rayo en la oscuridad Una dulce locura, sin explicación Un te quiero y un beso, y un sueño para estrenar Un minuto fatal, de repente el amor De repente el amor, como un rayo en la oscuridad Una dulce locura, sin explicación Una dulce locura, sin explicación